Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en Black Castle Studio. Terminó la Semana Santa. Espero que algunos hayan rezado y hayan pedido perdón por sus pecados y hayan dado golpes de pecho. Si no lo hicieron, no importa. Lo más importante es vivir la vida de la mejor manera y ser felices. Estuve en Cali, Colombia. Fui al Cerro de Cristo Rey, lindísimo cerro para visitar. También me encontré en Cali, Colombia con la triste noticia del fallecimiento del futbolista Freddy Rincón. Les cuento que enlutó a Colombia y al mundo del fútbol. Ahí en nuestras redes sociales, en YouTube, ustedes pueden ver en nuestro canal todo lo que aconteció porque tuvimos la oportunidad de cubrir toda esta información. Y de otro lado, déjenme contarles que les traemos aquí en Black Castle Studio lo mejor de lo mejor. Las entrevistas en nuestros podcasts, no se lo pierdan. También tenemos la sesión que la que viene está una chimba. Y déjenme contarles que DJ Armstrong anda aquí en la tierra mirando nuevos talentos para llevarlos a su nave, a su estudio y contarles a todos ustedes lo que está aconteciendo ahí. Así que no se lo pierda porque el programa que viene es una chimba. Ahí se los dejo.